Hace dos años, hace dos años, mi esposa, mi señora, señor Garazada, ahora, la historia es esto, mi hija, cuando fue el niño, mi primera hija, nació en un año que se llama Anisopaya, a Anisopaya es algo que nos extraña en nuestra forma completamente, y él se reforzaba a su escuela, y nos entregaba. Le pedíamos a nuestro Padre Celestial, que es el mayor y el mejor de todos nosotros, que hiciera diez minutos por ella, por lo menos una hora y media. Y a partir de la tarde le canté y abrió los ojos, y se me quedó mirando. Ahora, los doctores decían que ya no podían pasar eso, que no tenía nada, pero yo sé que Dios es el único poder. que no tenía nada, porque, bien, bien, todo eso, gracias, gracias. Abrió los ojos, y se me quedó mirando como, no se imaginan, fue una alegría para mí, una alegría inmensa, que yo me volvía a sentir hasta este año, hace tres meses, que cuando me ha nacido, va a ser mi hija, otra hija, que fue mi ojo, que nació hace tres meses, pero en sí, cada vez que me ha puesto esta canción, se la he perdido a mi hija, que está en el cielo, y a todas las maldicitas que han perdido su niña, se le realizamos esta canción, que me ayudó a un hombre, fuiste lo mejor que le pasó, esto va, a chico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!